Javier Carmona te fue infiel? O sea, ambos dicen que no. ¿Pero tú qué? Yo creo que me fueron desleales. Javier Carmona se casó con Gisela Valcárcel en el año 2006, después de pedirle matrimonio tres veces. El enlace no prosperó y el exgerente de televisión se enamoró nuevamente. Hola, ¿cómo están? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido relegados, marginados, quizá por nuestro color. Los rumores de un romance entre Tula y Javier se hicieron más fuertes cuando ambos fueron captados en la fiesta del canal donde elaboraban bailando una cumbia. La conductora Gisela Valcárcel aseguró que no le guarda rencor a Tula Rodríguez ni a su ex esposo Javier Carmona por haber iniciado una relación sentimental al poco tiempo del fin de su matrimonio. Ya estamos aquí a punto de empezar. Majito, se está produciendo en boca de todos a la una. Gisela Valcárcel viene recibiendo decenas de mensajes en su Instagram dándole el pésame y las fuerzas por la partida de su ex esposo. Mi pésame por tu Carmona. Como tú lo dijiste, hay un Dios que todo lo ve y ahora comprendo lo que se dice que uno paga todo lo que se hace en esta vida. El pésame para ti que fuiste la esposa de Carmona. Tú, sí, una digna mujer de este señor. Mis condolencias, Gise, tú sí lo quisiste de verdad. Mi sentido pésame. Mi más sentido pésame, Gisela, fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora. Peruanas que sentimos que somos más que nuestras circunstancias. Peruanas que sentimos que somos mucho más que nuestro pasado. Peruanas que sentimos que ha llegado la hora de hablar. ¿Te unes? Aunque Gisela no se ha pronunciado por la partida de su ex esposo, algunos creen que estaría afectada por el sentimiento que hubo en el pasado. Por otro lado, Tula Rodríguez se despidió de su esposo Javier Carmona a través de un sentido mensaje por Instagram. Dando que tiene amiguitos que no se comen la lonchera y que, por ejemplo, las frutas que uno les manda, las van compartiendo como ella, que hoy me trajo una mandarina de un compañerito. Le doy gracias a Dios porque me dio al mejor compañero de vida, porque fuiste un gran padre para tus hijos y nos amamos hasta el final. A pocos días de cumplir 13 años de casados, solo me queda decir te amo Javier. Gracias por haberme permitido ser tu esposa y madre de tu hija, Valentina. Gracias porque Valentina, fortalecida en el amor de Dios, te cuidó y atendió hasta el final. Ahora nos toca continuar sin ti, pero con la certeza de que algún día nos encontraremos. Escribió Tula Rodríguez. Aunque Gisela ha manifestado que no guarda rencor a Javier Carmona o Tula Rodríguez, lo cierto es que las conductoras no se han visto juntas desde hace mucho tiempo. Incluso Magali Medina especuló que Gisela no quiso que Tula conduzca la Teletón. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.